La selección paraguaya de fútbol alista su duelo de visita ante Bolivia este 9 de junio por la sexta fecha de la eliminatoria mundialista 2014 por Sudamérica haciendo un trabajo previo en Santa Cruz de la Sierra antes de subir a La Paz. El equipo albirrojo tiene lesionados claves en hombres como Roque Santa Cruz, Edgar Barreto, Darío Verón, Oscar Cardoso y Antolina Alcaraz. Es un partido importante, pero claro que no, faltan todavía muchos puntos por jugarse, pero yo creo que aparte del partido, lo que va a ser importante es la unión que vamos a formar en estas tres semanas que vamos a hacer. La altura que opinión te merece, ya jugaste allí, qué tal te fue. Bueno, tengo experiencia, yo hice, completé prácticamente el combo de la aclimatación el año que debuté en el 2002 y me parece algo positivo, me parece algo que si se puede hacer sería bienvenido. Tenemos tiempo suficiente, iremos a trabajar directo en la Paz y seguramente llegaremos, si no hay igual de condiciones, llegaremos casi al 100% que ellos.